Creo que sí se sabía algo del tema personal que estabas pasando. Creo que como aficionados muchos lo entendimos. Muchos sí se dejaron llevar por lo que los medios pudieron haber dicho, por las salidas o lo mejor lo que sacaron de contexto. Sin embargo, es bueno que se pueda platicar esto. No voy a andar en tu tema personal porque no es el caso. Sin embargo, es bueno saber de viva voz cómo te sentiste tú. Y se notó en el gol que metiste en el Clásico 100. Sí, saqué toda la furia. Sí, sí, sí. Estaba mal. Yo viví en este, para resumir ahí un poquito, para que la gente igual sepa, igual la mayoría por ahí sabe. En el 2013 nacen mis hijos, Mateo y Lucía, mellizos. Mateo nace con un problema, una miopatía, se llama una miopatía centro nuclear, que no tiene fuerza. No le funcionan los músculos. No le funcionan un 60% de los músculos. Entonces, al no funcionar los músculos, no puede respirar por sí solo. O sea, no puede respirar por sí solo. Nada, le tuvieron que hacer una tráqueo, tenía una gastro, nada. Diez meses en el hospital, que yo prácticamente en este 2000, desde enero que nace hasta finalizar el año 2013, fueron diez años de, nada. Me levantaba, me iba a entrenar, volvía a entrenar, me iba al hospital, el hospital me iba a mi casa, cuidaba a las nenas, entraba mi mujer al hospital, salía mi mujer, yo volvía a la noche. Así todo el día. Y en estos diez meses, vos llegabas al hospital y no sabías con qué te ibas a encontrar. Porque él siempre estuvo en neo, en terapia intensiva. Y en estos diez meses tiene seis operaciones. Que en estos diez meses tampoco sabíamos, porque nosotros no sabíamos desde un principio cuál era la enfermedad que tenía. Entonces vos llegabas al hospital y no sabías con qué te ibas a encontrar. Entonces fueron, era, nada, mi cabeza que yo tenía una responsabilidad, que yo me sentía todavía, o sea, era, tenía una actividad y era un trabajo y yo tenía que estar bien. Pero, nada, me sentía, me sentía negado con la vida. Me sentía, nada, que por qué, por qué, siempre me preguntaba por qué, por qué a mí, por qué me tiene que pasar esto a mí. Y nada, negado, yo no quería hacer gol porque no tenía, no tenía nada que festejar. Estaba negado, estaba negado. Para mí hacer un gol era una felicidad. Sin embargo, en ese momento no quería, no quería hacer gol, no quería nada. Y bueno, después en un momento como que, es que nada, la familia, vos ves a tu mujer y también tenés otros hijos y lo tenés que atender y ves a tu mujer mal y no sabés qué va a pasar. Y estudios y, bueno, nada, en ese momento mi prioridad siempre era, era Mateo. Era Mateo y que él esté bien y, y en un momento cuando, cuando ya estábamos, creo que tocando piso, no sé, mi mujer llorando y yo llorando y, nada, dijimos, vamos a sacar esto adelante, tenemos que ser fuerte. Y, nada, y ahí dijimos, justamente estaba mi suegra, estaba mi mamá, que nos apoyaban ahí, pero parecía que, viste, cuando necesitás a tu mamá y en ese momento estaba mi suegra también, medio como que llegábamos y era más preocupación, viste, porque vos llegabas a tu casa y ellas también estaban más preocupadas. Dijimos, no, se van a la Argentina, esto lo sacamos nosotros, vamos a meterle para adelante y ahí, nada, le metimos toda la onda hasta que, hasta que nada, ahí te cambiás un poco la mente y eso, ese por qué que te preguntás por qué a mí, viste, pasa a ser qué bueno que me tocó a mí, ¿no? Terminás aceptando y decís, che, qué bueno, porque yo le puedo dar todo, le vamos a dar amor, lo podemos mantener, tiene las hermanas que lo van a sacar adelante y, nada, y ahí, ahí arrancamos y, nada, por suerte hoy en día está con sus cosas, no camina, no habla, pero, pero, pero vos lo ves y él te sonríe, nada, está bien, con sus cuidados, pero, por suerte, lo, nada, es un ángel que nos mandó y, nada, estamos felices, así que, así que, nada, esa, esa, la, 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 cuando lo personal, que siempre hablo de lo personal, la verdad que, 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 bueno, la pasé, la pasé mal y, nada, a veces, no sé, yo, a veces imposible no, 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 no pensar en, en ese momento para mí era lo más importante, era poder sacar a mi hijo y, y, y por un, por una cosa u otra, por ahí, a veces terminaba descuidando lo que es tu laburo, en este caso, yo no, no me sentía bien, no me sentía completo y, y por eso mismo los resultados, que ese torneo no terminamos ni siquiera clasificando a Liguilla, eh, y terminamos saliendo campeón de, de la Copa, pero, pero en ese torneo, que, que fue el Clásico, eh, yo venía, viste, venía con, con toda esa, esa, esa acumulación de, 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 de bronca, de, de bronca también que no se, no se nos daban los resultados y, y bronca de, de lo mío, de lo personal, por eso, ese festejo eufórico que, que yo saco, que, que me abraza Dani Liño y yo lo, lo revoleo, porque, nada, quería, quería, quería sacar esa, esa bronca interna que tenía.